El presidente de la república, Nicolás Maduro, anunció que 45 personas conformarán el Consejo Nacional de la Economía Productiva que será dirigido por el vicepresidente Aristóbulo Isturiz. Con las medidas que vamos a adoptar, acompañar su aplicación, su ejecución y su éxito. Garantizar su éxito. Esta comisión está conformada por hombres y mujeres tanto del oficialismo como de la oposición. Y vamos a ir encontrando sobre todo las soluciones. Un gran clima de confianza de que Venezuela le ha llegado una hora difícil, pero a la vez es una gran oportunidad. Asimismo quedaron definidos nueve motores para la proyección de los planes económicos. El primer motor es hidrocarburos, el segundo petroquímico, motor agroalimentario, motor minería, motor de telecomunicaciones e informática, motor de construcción, motor de industria, motor de industria militar y por último motor de turismo. Desde nuestra plataforma multimedia, Luz Rodríguez, Notiminuto.